A partir de hoy han sido designados vicepresidentes de AFA, Rodolfo Doronfrio y Daniel Angelisi, que van a acompañar a esta gestión con su sapiencia y con lo que representan por los clubes que son presidentes. En el curso de la reunión de hoy, de todas las categorías, hemos acordado por unanimidad el plantear a Fútbol para Todos la necesidad, el deseo de que el torneo del año que viene sea un torneo de seis meses en el primer tramo y de un año a partir del segundo, con el objetivo de que el receso coincida con el receso de Europa y nos permita, a través de un mercado más amplio, poder vender jugadores si es que se presenta y siempre en el ánimo de sanear las finanzas de los clubes. Seguir también en la línea que se viene anunciando de ir a través de descensos graduales, llevar la categoría 20, 22 equipos, pero eso, repito, se hará gradualmente. Y bueno, lo importante es que lo resuelto hoy, como dije antes, se hizo por unanimidad y en principio, bueno, creo que es lo más importante que se trató. Luis, el tema de los promedios, y esto que decía usted todavía no está resuelto, ¿se mantienen los promedios para los descensos graduales que usted recién comentaba? Los promedios se mantienen como están establecidos a la fecha. ¿Cómo queda, Luis, el tema de lo económico con los equipos de la vía nacional que asciendan a primera división? Porque se habló en las últimas horas que quizás había un aumento para estos clubes. Con respecto a eso, quiero aclarar que absolutamente partiendo de un error, siempre se dijo, mucha gente dijo que era un problema planteado por los equipos grandes, llámese Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing. En estos clubes hemos encontrado siempre la aspiración, el deseo y el reconocimiento que subir a jugar en primera a 10 equipos con recursos de Nacional B iba a ser imposible. Y han demostrado claramente una vocación para que esto sea mejorado. Si bien entendemos que hubo una reducción importante en los porcentajes tanto de Río y Boca, jamás planteamos en este momento tener mayores ingresos. Si decimos que tenemos que pensar a futuro, a mediano plazo, un formato de campeonato que sea viable. Y por eso también hay un consenso general en todo el fútbol que gradualmente, como dijo el presidente, volvamos a ser 20 equipos, que pueden ser en 5 años. Nosotros nunca hemos planteado, reitero, que teníamos que tener un porcentaje mayor al que hoy tenemos. Que tuvimos 12,5 es cierto, pero ya tenemos este porcentaje. Lo que no queríamos era que nos disminuyeran ese porcentaje. En eso todos los clubes estamos de acuerdo, porque todos tenemos un porcentaje de esos ingresos. Y todos queremos, pretendemos, mantener el porcentaje que teníamos. ¡Gracias!